Otra vez te acusaste en mi vida Empezaba de nuevo por fin a olvidarte Tu mirada me trajo los versos que yo más quería Despertando más fuerte el deseo que en mí se dormía Tú lo sabes, ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rehúso a engañarlo contigo No te quiero mirar Porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Tú me provocas sin intención No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardiente tentación Y esto es La Leyenda de Serrano Montalma Es tan fácil decirle a mi vida que mire a otro lado Lo difícil es que ande derecha y no busque el pasado Tú te acercas y veo en tus ojos aquel buen amante Pero sigo pensando en el otro que sí sabe amarme Tú lo sabes, ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rehúso a engañarlo contigo No te quiero mirar Porque aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Mis labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Tú me provocas sin intención No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardiente tentación No te quiero mirar